Te miré en Instagram y no quise comentar Pero te seguí, lo debo aceptar Hola, papi Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien Bien Hola, chicos El momento que todos ustedes habían estado esperando ha llegado Así que tenemos que apurarnos muchísimo Solo tenemos que mover la mesa y algunas otras cosas muy, muy rápidas Entonces, vamos a empezar Tiene mi corazón Dos palabras que decir Una es honor La gran batalla está por empezar Arriesgar todo lo que tengo con tal de ganar Bueno, chicos, ya terminamos de mover todo Ya está casi todo listo Para esto le dije a Carlos Panela que se fuera a cambiar y tenía que disfrazarse de una mujer No fue muy difícil porque otras veces hemos grabado Se supone que ahora mismo debería de subir y empezar a grabar un video Pero lo que voy a hacer es marcarle para decirle que se va a retrasar un poco la grabación Y que yo tengo pizzas Yo sé que él no puede resistirse a las pizzas Así que vamos a ver qué es lo que pasa Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya vas a venir? Hola, Carlos Oye, ¿qué crees? Se me hizo un poquito tarde y pues no me he maquillado todavía Pero, ¿qué crees? Tengo la solución perfecta Pedí pizzas Así que puedes bajar por una pizza mientras yo me termino de arreglar Y pues ya ¿Tú ya estás listo? Sí, ya me cambié y todo Ya, ya estás más que listo Ya tienes el disfraz todo Sí, pues ya no, no sé, estaba esperando que subiera Ah, ok Bueno, entonces, este ¿Por qué no bajas por una pizza mientras yo termino de arreglarme? ¿Sale? Bueno, pero tengo un poquito de presa Sí, tú no te preocupes ¿Qué, qué vas a hacer? Es que tengo que salir ya casi Bueno, es que voy a salir un rato Pero ya es que nos tardamos un ratito en grabar Entonces, sí, estaría padre que nos apoyáramos Sí, tú no te preocupes Entonces, este Si quieres, pues Ahí te dejo la pizza en En la mesa Entonces, bueno Pues, ahí nos vemos Bueno, ya voy Bye Bye Cayó como un niño Vamos Corre, corre, corre Corre, correte Correte No, ya me distrae ¿No tienes tú? ¿Puedes estariyse allí en la puerta? No, no, ya no contamentos Láser Kü meritarlo Tomás inscritura Ahora sí Que guíste El fin de placzego Es como un niño Los Espíritas ¿Por qué? Te vas también Capas πendrías No Cujenigen ¿Qué es eso? No, 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 no! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso, mamá! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Qué haces! Ya, ya, ya me hiciste la broma, ya me! ¿Qué es eso? ¡Alar, una fuerte mamá! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Ya, ya, ya me hiciste un rap humillándome, me acabas de... No, 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 no. ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¿Dónde está la melodía? ¿La qué? ¿Sí? Ya, ya, ya me hiciste. ¿Dónde está la melodía? ¿Dónde está la melodía? ¿Dónde está la melodía? Ya, 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 ya. No sé dónde está la melodía. Tú sabes que ya me va a tocar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tres? ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde está la melodía? No te voy a dar una melodía. Ya, ya te vengaste. ¿Dónde vas a dar? ¿Dijiste que no te vea ningún tim? ¿A quién? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ay! Este es el coche, este es el que chila. ¡Llamelo! ¡Llamelo! Vamos a razonar, vamos a verlo. No, no, no. Ya me arrastró, está aquí en esta bolsa. Déjame arrastrarme. Ya te la sí, ya te la sí. Ok, ok. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ya me la dio. 3, 2, 1 No le vayas a hacer nada a mi melódica. Te estoy hablando. ¡Ey! Chicos, es ahora bronca por la melódica. ¿Cómo se prende esto? Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene un montón de cochinadas. ¿A quién es tú? Creo que perdí la llave. Ya la encontré. Rápidamente, rápidamente. Espero que no empiece a sonar la alarma. Ay, no puede ser. No puedo abrir la cajuela. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La melódica, la melódica. Aquí está. Tenemos la melódica. Pensaba que lo iba a hacer con su guitarra. Pues lo voy a hacer con algo que realmente le va a doler. Su melódica. Hay que correr. Esto vale que no le hayas hecho nada, eh. Este instrumento vale muchísimo. Tú no sabes. Mira, ya te vengaste. ¿Qué más quieres? Ya, ya me... pillaste. Ya me ensuciaste. Ya me depilaste. Ya, ya te desquitaste. Ya fue suficiente. Ten. Tus llaves. La broma te la hice porque tú me hiciste la broma de volitarte la vez pasada. Estamos a mano. Ya hasta te pasaste. Toma la bebés ahorita. Ya te pasaste. Recuerda tus últimos momentos con este. ¿Los recuerdas bien? Ya. Ya. ¿Qué estás haciendo? Tú me vas a limpiar. No, no, no... ¿Qué te pasa? No, 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 no... No. ¿Qué estás haciendo? No. No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, se acabó de usar el video de la fecha. Oh. Oh. ¿Qué pasó? Ya. 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 Ya, 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 ya lo rompiste, ya. Ya, 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 ya lo rompiste, ya. Ya. Quiero que digas una cosa. Ya, por Dios, ya. Ya. Ya fue suficiente. O sea, esto vale más que tú. Ya, que no se sientas. Ya, por Dios. No, no, no. No te pases, esto ya no se va a poder arreglar. Por Dios, ya, ya basta, ya, 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 ya. ¿Qué quieres que diga? Quiero que pidas perdón. Perdón, Suami. Tú dijiste que ya me ibas a pegar. Ya, 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 basta. Suami, ya les perdón, amor. Ya, no hubiera para tanto. No puede ser. Tienes razón. Mira, yo creo que ya no debemos de hacernos bromas. Y... Ya conoces que estamos a mano. Mira, yo te perdono, y tú perdóname, y ya. ¿Qué te parece? Pero tú me vas a pegar la metodica, ¿eh? La verdad no, Carlos. Te presento al Team Sony. Mi primo bomba. No sabes, esto no... ¿De qué te pasaste? Estoy demasiado. ¿Qué? Creo que de verdad no te pasamos demasiado. Pero bueno, chicos, esta venganza se siente muy triste. No me siento como debería de sentirme feliz. Creo que esto les demuestra a todos que realmente a lo mejor la venganza no es tan dulce. ¿O tú qué piensas? Sí, no, no es tan dulce. Tal vez huele un poco a huevos. A huevos. No, la verdad fue divertida, ¿no crees? Sí, nada más que me llevé un golpe aquí. ¿Te lastimó? Me lastimó. Siento una costilla medio dolorida. Parece que después de esto vamos a tener que llevar a Bambán al hospital. Yo tendré que ir a hablar con Carlos porque se fue algo enojado y triste a la vez. ¿Pero qué esperaba después de lo que hizo? Póngannos en los comentarios cómo se sienten después de esta venganza. La verdad, yo no me siento tan bien. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Muchos, muchos likes. Y veremos la forma de compensar a Carlos para leerla. Coméntenos qué les gustaría para compensarlo y hacer las paces de alguna u otra forma. Es mejor estar en paz, ¿no? Cúmprele otra guitarra. Entonces te dejo el video del por qué estamos haciendo esta broma. El video en donde él me hizo una broma horrible en mi cumpleaños. Y también te dejo nuestro video más reciente. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye!